No mires mis pies Que el barro entre mis dedos Delatan donde anda hoy No quisiera volver Que allá donde yo vengo El corazón se apaga Y yo sé que no soy quien para pedir Pues nada a nadie debes Y todo debo a ti Tan solo permíteme andar Contigo y contigo el corazón de a poco sanará Oh, cuánto falta Dime cuánto falta Cuán lejos está mi salvación Dime cuánto falta Sabes que debe aguantar Limpia mis manos Que están Que están manchadas Mi salvación Dime cuánto falta Sabes que duele aguantar Oh, cuánto falta Dime cuánto falta Cuán lejos está mi salvación Dime cuánto falta Sabes que debe aguantar Oh, cuánto falta Oh, cuánto falta Aleluya 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 No mires mis pies Que el barro entre mis dedos Delatan donde anda